... Listo, buenas noches estamos dando inicio a nuestro cuarto video en vivo aquí del Club Vichivan vamos a empezar en este momento esperando también que las personas se conecten, nos escriban nos dejen sus impresiones sus comentarios ya tenemos algunas personas por ahí apareciendo, buenas noches, sí, sí, buenas chicos, muchas gracias por estar aquí no sé, sí por favor, igual me ayudan como siempre, se escucha bien no hay ningún problema con el sonido si alguien me puede, por favor confirmar eso vamos a ver bueno, hasta eso igual les voy contando lo que vamos a hacer en la noche de hoy hoy vamos a conversar sobre un tema concreto que va a ser un poco la historia de los pequeños eventos o sub-eventos o actividades que ha realizado Ichiban a lo largo de los años de distintas temáticas no tanto como una convención sino como actividades varias cuáles son, cómo surgieron dónde están ahora y como siempre y como siempre igual vamos a ir contestando preguntas entonces quieren igual conversar dejarnos alguna 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 pregunta temática lo que sea y vamos vamos conversando entonces déjenme revisar si está todo bien todo bien el sonido muchas gracias chicos por confirmarme que estemos todo bien entonces bacán demos el inicio en esta serie de videos que hemos tenido en vivo la idea ha sido un poco tener un diálogo entre todos nosotros como Ichiban y también ustedes el público que forma todo este movimiento esta comunidad este este gran movimiento nacional de los otakus los gamers los videojuegos el cosplay todo esto que conlleva la cultura la famosa cultura pop entonces muchas gracias los saludos a todos una buena noche y hemos conversado un poco sobre cómo fue el inicio de Ichiban del club Ichiban como tal cómo se realizaron cómo iniciaron nuestras convenciones principales que son justamente el Expo Comic y el Ichiban Fest entonces estuvimos conversando acerca de historias anécdotas detalles de eso y hoy día vamos a hablar en cambio de las cosas pequeñas que hemos hecho durante los años que han sido también parte de todo este gran conjunto de actividades que nos ha llevado a realizar distintas ¿cómo podrás decirlo? igual valga la verdad de hacer distintas actividades de diversas temáticas y de alcance un poco más grande saludos de Ciudad de Gótica muchas gracias chicos Israel Fernando Oscar buenas noches con todos Lucy Brian muchas gracias por conectarse entonces les cuento un poquito tenemos algunas actividades que hemos hecho durante los años siempre pensando en distintas temáticas en distintas áreas entonces por ejemplo una de las más antiguas que teníamos era el concurso nacional de Comigimanga que eso justo me parece que lo hablamos en el primer video de cómo se hizo el primer concurso nacional de Comigimanga como después de algunos años de haber hecho el primero lo retomamos y lo comenzamos a desarrollar de una manera un poco más periódica con la idea de generar lo que les contaba a lo largo de todos los videos generar espacios para todas las personas que nos gustan estas cosas entonces en este caso concreto era generar espacio para los dibujantes para los artistas para los que están iniciando como para los que ya tienen una cierta trayectoria entonces estábamos haciendo concursos durante algunos años los cuales venían acompañados una exposición de los ganadores en nuestras convenciones lo hacemos dentro del Ichanfes o del Expocomic tenemos galerías de las obras ganadoras o del ganador en concreto una exposición completa una ceremonia de premiación con muchas con distintas temáticas distintos detalles dentro de estas ceremonias le vamos a contar con distintas personalidades hay gente que ha estado un poco en el medio una vez nos acompañó justo para celebrar a los ganadores el embajador de Japón en otras ocasiones hemos contado con decanos de algunas facultades tanto de la Universidad Central perdón de la Universidad Católica de la Universidad San Francisco artistas personas ya un poco más reconocidas en el medio que nos ayudaron para darle realce porque también muchas de estas personas eran jueces de los concursos dentro de los concursos teníamos distintas personas para que evalúen las obras de una manera individual de una manera como de sí conocerse los unos a los otros para que todo sea más transparente para que sea bien organizadito y no haya no sé algún mal comentario por ahí entonces tenemos distintos jueces de distintas temáticas gente una persona vinculada a Ichiban otras personas que no tienen nada que ver con el club como tal pero que son personas reconocidas en el medio profesores, artistas decanos ilustradores escritores entonces estas personas conformaban parte de también lo que era el concurso dentro de esto también lo principal que salía era la revista noveno arte nosotros tenemos una revista que se llamaba revista noveno arte que agrupaba las obras ganadoras del concurso nacional de Kamegi Manga de las distintas categorías que teníamos y esta revista la hacíamos de circulación gratuita la describíamos en nuestros eventos y se entregaba también como premios para los ganadores como parte del reconocimiento de ver su obra ahí impresa entonces esto fue algo que lo hicimos durante bastantes años lo hemos venido haciendo algunas veces con continuidad otras después de algún tiempo dependiendo de más que nada de la respuesta de ustedes del público de las personas de los artistas de los dibujantes de los escritores a ver si es que si es que hay pegue si es que hay movimiento entonces chévere tratamos de darle movimiento al concurso hacer la publicación de la revista algunos años la hicimos digital pueden buscarla en la red está ahí circula libre revista noveno arte de Ichiban y también tenemos nuestras ediciones de empresas que esas como son un tereje limitado repartemos gratuitamente nuestras convenciones y al que logró obtener una buenazo si ya tiene para la historia esto lo hicimos bastantes años desde el 2001 que empezó el concurso hasta la última edición que fue hace un año creo dos años no me acuerdo mucho con la publicación de la revista y con toda la fanfarra que corresponde el reconocimiento a los dibujantes y a los artistas de aquí entonces lo interesante es que también llegó a tener cotas como les comentaba un rato internacionales nos aliamos con una agrupación de Colombia hace algunos años que tenía bastante reconocimiento también y tenía una trayectoria similar a la revista y no tenía ya algunos años realizando cosas entonces con ellos hicimos un convenio y participamos dentro de un concurso latinoamericano de cómic y manga entonces había distintas regiones región Ecuador región Bolivia Perú Colombia Venezuela Uruguay y de todos los países sacaban ganadores y esos competían a nivel internacional y el ganador el reconocido como el ganador a nivel latinoamericano entonces ahí también participamos un par años fue una chévere experiencias hubo personas aquí del país que tuvieron muy buenos lugares una persona de hecho de Guayaquil fue un ganador a nivel latinoamericano entonces eran cosas súper chéveres y que se llegue a ese tipo de instancias ahora es un poco como en el tema de los artistas de los dibujantes otra cosa que hicimos con los años y se llamaba la batalla de bandas de otaku la batalla de bandas de otaku es justo eso es un concurso de distintas bandas de música de anime haciendo presentaciones y igual con formato de tener jueces que los evalúen con una precalificación con una presentación y tener un concurso ahí con jueces y determinar a la mejor banda de todas ahora bien esto surgió porque no existía no existían grupos musicales de de oveos o de ánimo de videojuegos aquí aquí en Quito sobre todo no había no había les cuento de amigoté y por esto es que surgieron estas ideas nosotros estábamos ahí más o menos por el año no me acuerdo 2004 2003 y justamente hicimos una ceremonia de premiación del concurso nacional de komikimanga y dentro de esta ceremonia de premiación queríamos tener un concierto un concierto en vivo gratuito con música de anime para que sea una ceremonia bonita pero no había o sea en esos años no habían grupos no había el movimiento también estaba recién iniciando donde es que habían bandas o sea no había esas cosas entonces lo que logramos es que unos panas conocidos se armen así un grupo improvisado y dale loco estas son más o menos las canciones podrán sacar dale sí 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 podemos nosotros practicamos y las sacamos y dicho y hecho cogieron practicaron y las sacaron y eran canciones así full instrumentales de animes de series y fue súper pleno porque era o sea algo que no había no había esas cosas aquí en Quito naranjas entonces fue chévere lograr tener así un concierto entonces el siguiente año ya en una convención repetimos y decidimos hacer un concierto igual con otras canciones otras temáticas con los mismos panas y chévere los más tocaron y todo pero y así en realidad como bueno cada convención tengamos un concierto con la gente que estamos conociendo que pueda hacer estos estos covers pero con el tiempo creo que la banda desapareció o sea porque eran un grupo de amigos nada más no es que era una banda profesional eran panas que estaban apulitando y era súper chévere pero o sea no había no había no había quien recorrer no había quien tenga ese tipo de cosas no había bandas no habían grupos entonces logramos hacer un otro concierto con otros amigos conocidos improvisados que ellos igual prepararon todo y se armó el concierto y toda la cosa pero no salió cien por ciento a las expectativas que que teníamos nosotros como organizadores o sea nosotros estábamos esperando que las cosas como todo lo que hacemos que sea de un nivel bueno para el público que asista total este concierto que organizamos no salió tan bien entonces decidimos que hay que ver una o sea nos dimos cuenta que hay una problemática cuál es la problemática no existen grupos no existen agrupaciones musicales que hagan este tipo de cosas en esos años hace montones no había entonces si es que no hay hay que crear entonces muy bien creemos un concurso de bandas demos un tiempo hagamos anuncios organizamos premios y toda la cosa y formato y jueces músicos de jueces reconocidos o sea hagamos de completo para que como no existen bandas pues bueno con esto la gente se va a animar se va a motivar y van a crear sus bandas entonces en efecto así lo hicimos y así surgió hicimos la primera batalla de bandas y en efecto ese rato un montón de chicos se agruparon había bandas que eran entre amigos que les gustaban pero nunca se habían dado ya como el paso adelante para ser un grupo como tal y de hecho esa plin funcionó asomaron full grupos de distintas ciudades tuvimos precalificaciones fuimos a ver los conciertos así como privados para ver qué tal es el nivel preparamos todo el concurso y ¡pim! salió y salió un concierto un concierto súper pleno con distintas bandas y después el ganador tenía su propio concierto y así lo hicimos durante varios años y ahí fue donde vino el gran boom hace algunos años de un montón de bandas entonces comenzaron a surgir y comenzó a surgir de todo gente que ya vio y bueno ah chévere yo voy a hacer hagamos de videojuegos y otros hagamos de música de K-pop y otros de música de animes y otros claramente sus propias adaptaciones o sus propias canciones o sea y comenzó a haber un boom full grande de esto y hubiera un montón de bandas y ahora todas las bandas iban a todo lado y había un montón de eventos y había un montón de conciertos y había un montón de bandas en todos los conciertos entonces pasó lo que pasó con el paso del tiempo y es que ya en cambio hubo una saturación de esto o sea si al contrario de una época que no había nada después de varios años de trabajarlo de hacerlo surgieron full grupos que es súper chévere y con los cuales tuvimos el honor de poder participar en distintos proyectos hasta que llegó un punto en que ya había una saturación había comenzó la época esta de los muchos eventos que hay aquí en Quito y también empezaron un montón de bandas a presentarse en todo lado entonces ya no era algo tan exclusivo de alguna manera como decirlo o tan relevante como fue al inicio cuando estaba recién surgiendo entonces por eso hemos decidido un poquito en los últimos años dejarle un poco en stand-by estos temas ya que si algo está saturado es mejor no meternos en el mismo costal y tratar de ver otras ideas entonces con los años hemos igual logrado realizar actividades conciertos presentaciones de todo tipo instrumentales conciertos como tal de temáticas en particulares de solo videojuegos solo de anime o unas bien rockerotas o unas que nada tienen que ver o unas de todo un poquito un poco de todo y siempre ha sido chévere la respuesta de la gente como tal ahora eso es un poco con esto de los conciertos que teníamos hubo algunas otras cosas que también hicimos entre esas por ejemplo cosas chiquitas que hacíamos que les contaba en los videos anteriores que hacíamos actividades pequeñitas entre eso por ejemplo teníamos ciclos de proyecciones que se hacían en distintos lados y con el afán de dar a conocer el anime hace muchos años muchos muchos años los cuales en la actualidad no es que ya es algo muy importante porque todo el mundo ya tiene acceso al internet a la piratería a lo original entonces puedes si quieres ver anime puedes estar al alcance de un click entonces ya no es algo tan tan valioso tan importante o tan atrayente para ustedes como público pero nosotros siempre procuramos mantener así temáticas proyecciones especiales que sean chévere para que la gente se despaiga y un rato también también había este tema de las conferencias por ejemplo que realizamos realizamos distintas conferencias presentaciones en algunos sitios como les contaba algún rato Cinemark el 8 y medio la Universidad Central la Casa de la Cultura la Universidad Católica la San Francisco la UDLA entonces decíamos ese tipo de cosas también dando conferencias y charlas dentro de algunas actividades que son externas de Ichiban pero que nos invitaban como por ejemplo hace algunos años había un festival que llamaba el arte en la calle entonces participamos ahí algunas veces también brindando temáticas sobre todo esto stands y proyecciones y charlas también había la Semana Cultural Japonesa en la cual también participamos que esto era un poco más de la mano con la embajada de Japón entonces también tenemos así actividades un poquito de todo que con el tiempo todas estas se fueron convirtiendo como les contaba en los videos anteriores se fueron convirtiendo en los grandes en los grandes festivales en las grandes convenciones como tal ahora hay dos temáticas también que entran ahí que fuimos realizando y se fueron dando con el tiempo bueno son tres de hecho pero bueno les cuento dos la una era justo todo este tema del cosplay los concursos de cosplay cuando les contaba anecdóticamente que al inicio eran concursos de disfraces porque la gente no sabía que era cosplay nosotros realizamos los más viejitos concursos que se han hecho aquí los decimos nosotros los primeros tratando justo de dar a conocer de informar que es esto la gente no tenía muy claro pero fue algo que con el paso del tiempo y rápidamente logró captar la atención y un montón de personas se sumaron a este movimiento tanto como fanáticos como personas para realizar sus caracterizaciones nosotros siempre procuramos generar dos tipos de actividades netamente como el cosplay y esto es uno un concurso de cosplay como pasarela en la cual las personas lo principal es conocer evaluar su traje su cosplay como tal ese era un concurso y el otro que queríamos hacer y que se hizo que se hace de hecho es el concurso de coreografía de cosplay o sea que sean un poco distintos y cuál es la diferencia en uno lo más importante es justamente tu vestimenta tu traje tus detalles tus accesorios y el otro es una presentación una coreografía donde lo más importante es justo la caracterización si es que interpretas al personaje el nivel de detalle de complejidad o sea donde un poco deja de ser se vuelve un poco secundario el traje el disfraz y más entra un poco la parte actuada por decirlo de alguna manera entonces esos son los dos formatos que manejamos de hecho en la actualidad y en los cuales procuramos todas nuestras convenciones tienen parte de sus núcleos centrales justamente las presentaciones de cosplay y esto es como las cosas que les hablaba como el concurso nacional de economía de manga que llegó a cotas internacionales este concurso de cosplay también llegó a cotas internacionales hace un montón de años llegó a participar y formar parte de la Yamato o cosplay club que es esto que se realiza bien grande y bien importante en Brasil y las personas que participaban en Ichiban podían competir a nivel nacional para ver ping y el que gane sale para competir internacionalmente entonces eran cosas plenas y beneficios que obtenían todas las personas de esto que les gusta el cosplay de esta comunidad que se formó también a raíz de esto lo cual también tiene sus altos y bajos como por ejemplo el hecho de que al ser un poco más internacional como proyectarse un poco más profesional de alguna manera le corrió a las personas que estaban iniciando en este tema del cosplay y una de las ideas siempre de Ichiban es estar un poco en la no sé si decirlo la vanguardia o sea siempre tratar de fomentar a las personas para que se inicien en algo entonces el concurso de cosplay también tenía esta parte buena de ser mucho más profesional pero un poquito orientaba a las personas que estaban iniciando y para nosotros eso siempre ha sido puro importante entonces en la actualidad tenemos como un equilibrio que procuramos mantenerle entre los que son ya con trayectoria ya con conocimiento pero nunca descuidando o sea también la participación de la gente que está iniciando si la noción de nuestra como Ichiban es hemos estado aquí ya casi 21 años o sea queremos estar los siguientes 21 años también y para eso de ley hay que enfocarse en las personas que están iniciando las personas que de aquí a futuro van a formar parte de todo este gran movimiento entonces nunca procuramos descuidar nada de eso y lo otro que surgió y eso fue algo que fue ganando terreno por su propia fuerza o sea es un mérito netamente de las personas que les gusta esto y de este movimiento que es justo el del K-pop que con los años nosotros también comenzamos a ver que había las personas que asistían a nuestras convenciones los otakus los gamers los geeks también disfrutaban full de la música coreana de las presentaciones de las coreografías de las bandas de allá y nos damos cuenta que fue algo que también comenzó a surgir naturalmente entonces decidimos también crear un espacio para eso y de hecho por eso hemos realizado varios concursos ya desde hace algunos años si no me equivoco son 7 años 8 netamente de K-pop en los cuales también hay el mismo formato o sea un concurso con categorías con jueces que no tienen que ver netamente con Ichiban una persona de Ichiban y el resto son personas que están en la temática o en los grupos o son instructores y comenzamos a desarrollar los concursos de K-pop y fue algo súper chévere porque como les digo fue algo que surgió por su propia naturaleza que se ha mantenido ahí que ha ido creciendo que como todas las cosas en la vida tendrá sus altos y sus bajos es normal que como toda comunidad o toda agrupación también tiene sus altos y sus bajos también tiene sus cosas positivas y negativas pero lo importante es que todos tenemos espacios y todos podemos aportar para todo para este movimiento que tanto nos gusta entonces los concursos de K-pop han sido también algo súper chévere algo novedoso y en lo cual ya tenemos algunos años realizándolo y las proyecciones tanto con el tema de a futuro las proyecciones a futuro de temáticas cosplay K-pop musicales artísticas siempre están presentes en nuestras ideas para poder desarrollar más cosas a futuro ahí se cola un tema adicional que es todo esto el movimiento gamer chévere hay concursos hay actividades hemos desarrollado cosas hay gente buena haciendo distintas cosas en el canto en los grupos musicales en los disfraces en las caracterizaciones en la danza y qué pasó con los videojuegos entonces dentro de esto nosotros siempre hemos procurado una dar espacio para los videojuegos es indispensable a nosotros mismos nos encanta entonces de ley va de la mano pero no solo centrarnos en como lo que está full de moda porque lo que está full de moda puede hacer todo el mundo entonces hemos siempre procurado hacer distintas cosas hemos hecho torneos de todo tipo speed rams de consolas antiguas desde Atari Nintendo Super Nintendo 64 bien que todo todo las consolas actuales y siempre hemos procurado mantener este equilibrio entre las cosas nuevas y las cosas antiguas ahora bien aquí surgió algo y es que estábamos igual pensando bueno qué más podemos hacer qué tipo de temáticas podemos hacer en todo esto de los videojuegos como hemos estado viendo que las otras cosas están creciendo hace algunos años pensamos qué podemos hacer con videojuegos entonces hemos logrado hacer algunas cosas justamente en asociación por ejemplo con distintas agrupaciones que también se encargan de netamente alguna franquicia como tal en la actualidad por ejemplo hemos hecho cosas con las personas de TEC en Ecuador unas personas súper serias y chéveres para poder hacer cosas en conjunto algún rato hicimos cosas con la comunidad de King of Fighters también súper chéveres lograron hacer cosas y algunas incluso de igual de alcance internacional logramos contar en un evento con el campeón latinoamericano de King of Fighters que vino a aceptar retos aquí entonces se hacían distintas cosas no sólo de iniciativa propia sino de comunidad y otra de las cosas que surgió es bueno pensemos qué podemos hacer había ahí de hecho una agrupación aquí que es son unos unas personas también con algunos años de trayectoria de movimiento en todo esto y con alguna experiencia bastante fuerte que nos ayudaron para poder hacer tenemos dos concursos de temática gamer que procurábamos que sean distintos que por ejemplo el uno era el SEC que era la competencia de equipos gamers y el otro era el ultimate gamer entonces estos juegos estos tipos de concursos tenían otra otra ideología la una era por ejemplo formar equipos de videojuradores y que los manes jueguen distintos juegos de distintas consolas entonces se armen equipos de bueno vos juegas no sé fútbol vos juegas peleas vos juegas carreras hagamos un equipo hagamos un torneo de esa manera entonces había una competencia de equipos o tenemos el ultimate gamer que era una misma persona compitiendo no en torneo con otras personas pero en una serie de videojuegos y eso podía variar podía ser distintos videojuegos de distintos estilos como podía ser una antología de un mismo juego todas las generaciones que había existido entonces probamos distintas cosas y esto no nos contamos con ayuda como les digo de distintas personas distintas entidades que han estado muy firmes en esto y salieron cosas chaves y lo hicimos durante algunos años y estas mismas personas con las que nos asociamos ellos estaban también jalando para adelante ya para meterse de lleno en todo el movimiento ya como eSport como tal una selección nacional de videojuegos y ese tipo de cosas entonces ellos están fuertemente trabajando en eso que creo que es algo complicado por cómo es la realidad aquí en el país pero lo importante siempre es intentar hacer cosas y dentro de eso nosotros hemos también estado ahí aportando ayudando y tratando de ponernos programitos de arena también para que si esto algún rato logra darse es muy bueno para todos sobre todo para la comunidad de lemurs eso un poco con el tema de esto de los videojuegos y de los temas eSport algunas personas nos han dejado así comentarios sobre por qué no hay tal juego en una convención por qué no está el juego que yo quiero por qué no hay tal cosa o cosas así y eso es simple y sencilla la respuesta las cosas se realizan porque hay aceptación del público entonces si es que hay juegos hay torneos en los cuales hay bastantes personas que les interesa sabes que va a ser bueno y es preferible hacer eso porque va a tener más movimiento y hay otros que incluso sonando populares no es que son tan atrayentes no es tan tan llamativo entonces en ese caso procuramos mantener un equilibrio pero bueno hay que hacer las cosas que sabemos que a las personas les gusta que disfrutan participar pero también bueno hagamos otras que tal vez no son tan populares pero de hecho hagamos las que en serio no son populares veamos otro tipo de juegos no sé hace algún tiempo hicimos speedruns de juegos de Seda Genesis de Nintendo de Contra o sea cosas que no es que son la cosa más mainstream del mundo pero es chévere y también los hemos logrado hacer con otras entidades con las situaciones que se dedican a esto de los videojuegos retro que nos han aportado y hemos logrado hacer cosas así siempre como proyectándose para que sean más interesantes entonces un poco eso con lo de los juegos entonces estamos con los artistas de dibujo con los músicos con el tema del cosplay con el tema del K-pop el tema de los gamers una cosa que teníamos también ahí adicional y que me preguntaban en algún momento era otro tipo de cosas que se lograron hacer y por ejemplo una cosa que logramos fue tener es como el trabajo dicho en otros medios de comunicación entonces una de las cosas que hemos hecho y de hecho lo hacemos hasta la actualidad ya vamos casi 15 años creo haciendo eso tenemos una sección en la revista Pixar de videojuegos en la cual escribimos una sección de Ichiban en la cual se tratan temáticas justo de anime de cómic de este tipo de las cosas que pasan en el país internacionalmente o sea todo un poco del movimiento otaku está metido ahí en esta sección de la revista de videojuegos Pixar entonces ellos siempre igual creo que tuvimos un origen similar porque ellos también ya tienen algunos años y no creo que nosotros estábamos tanto como empezando con ellos ellos también están empezando entonces fue una alianza que ha estado súper interesante y como les digo aquí estamos 15 años después creo y seguimos haciendo la publicación en la revista y esperamos que hayan leído algún rato alguno de los artículos que hemos hecho y también tuvimos por ejemplo colaboraciones en la revista Fusión Otaku en la cual también teníamos una sección que escribíamos ahí y ahí en cambio nos referíamos un poco más a temas de videojuegos entonces también era súper chave y logramos también sacar distintas publicaciones por ejemplo como les conté algún rato escribíamos en el periódico del ocho y medio tuvimos algunas publicaciones igual en medios más de nicho como por ejemplo publicaciones dentro de las universidades ahí hicimos algunas cosas y dentro de eso también hicimos lo que les contaba el supuesto primer programa de televisión sobre anime aquí en el país no me acuerdo el año creo que era el 2000 debe de ser el 2003 o el 2005 no me acuerdo pero por ahí es y o sea no había hicimos uno el programa se llamaba Anime Station y bueno anecdóticamente salí en el canal 23 y lo hicimos nosotros como Ichiban hicimos dos capítulos netamente o sea tenemos un programa pregrabado y donde teníamos igual temáticas como el concepto de Ichiban un poco de todo anime, cómic, videojuegos la cultura japonesa o sea un poco de cosas entonces los días se presentan los sábados me parece los sábados en la tarde si no me equivoco en el canal 23 y después de dos programas tuvimos unas diferencias creativas por así decirlo con las personas del programa entonces preferimos con los productores de una manera entonces decidimos salirnos del proyecto y bueno creo que el programa siguió un poco de capítulos pero no muchos después y de ahí ya lo cancelaron y ahí sí ya corrió a cuenta de otras personas y con otra no sé imagen corporativa por así decirlo de alguna manera pero queda la anécdota de que sí pues ahí tuvimos nuestro programa de televisión ahí salía yo un rato hablando así algunas cosas hace full años y salió ahí en la tele unos entonces les digo unos dos capitulitos y el asunto es que era netamente como un programa otaku no era como otros programas que ya habían ya había años antes también de videojuegos y cosas así sino esto era como bueno esto es de los otakus y pasamos años y ese tipo de temas y por ahí metíamos algo de yapita de otras cosas pero lo esencial era el anime entonces tuvimos tuvimos el programa que fue anecdótico no sé si alguien llegó a verlo era para hasta para mí era difícil porque no me cogía bien la señal de la antena pero ahí estuvo ahí se hizo y eso todo eso me va llevando un poco a un tema más contemporáneo el cual es uno de los últimos proyectos medios grandes que hicimos fue justamente uno que se llamaba el rey otaku entonces el rey otaku era les pongo el contexto ya eran hace algunos años debió ser en el 2011 por ahí no me acuerdo entonces estábamos ya teníamos nuestras dos convenciones el expo comic y el ichiban fest y las actividades de ichiban como un club y ya algunos años haciendo cosas entonces una noche que yo no podía dormir estaba pensando qué más podríamos hacer o sea qué otra cosa se me ocurra entonces ahí se me viene la idea de que qué tal si tenemos un formato distinto de todo no una convención sino como un evento más pequeño más compacto de un solo día donde haya un montón de actividades todo el día que se vaya a la noche que se haga en la noche la mayoría no durante el día que es o sea pensando tratando de hacer lo diferente que sea de noche y donde las actividades sean empatadas sean concatenadas y que todos o sea que hayan participantes como hay para el concurso de cosplay de cable de videojuegos pero que todos compitan en todo entonces lograr hacer que las personas participen en diversas actividades para determinar quién es el más chuta el más ñoño de todos los ñoños el más dotaco de todos los dotacos el más nerd de todos pero en buen plan que sea el man que logró hacer el mejor cosplay la mejor canción el mejor gamer este man podemos decir que es el más completo de todos la idea original era bueno esto va a sonar un poco feo pero bueno la idea original era que las personas compitan y a la final yo quería competir con ellos para que con la noción de que ya fue el que me gane a mí y yo le declaro como el más duro de todos pero después no esa idea no prosperaba entonces le dejamos ahí y la idea era que las personas compitan y que tengan y lograr determinar el rey y la reina otaku o sea los más 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 duros de todo esto así de nosotros y era súper chévere porque era justo como una manera de glorificar todo esto no verle como algo hay que feo sino ven loco hay full cosas y es bacán que puedas hacer de todo y que sepas de cómic y que puedas jugar y que te hagas tu disfraz y que el karaoke cantes en japonés todo está súper chévere hay que disfrutarlo entonces lo hicimos y el primer el rey otaku funcionó súper bien y hubo gente y era en un tiempo donde no había más convenciones me acuerdo y de hecho lo hicimos en la Unión Nacional de Periodistas pensando en hacer un otro sitio con otra infraestructura con otras temáticas la cual no nos dio abasto estaba full lleno y de hecho eso sirvió anecdóticamente para los millones de eventos que hacen ahora en todo lado que sean en lugares así similares al que hicimos nosotros esa vez entonces fue chévere y de ahí en los siguientes años lo seguimos haciendo lo seguimos haciendo basado en el concepto que siempre les he dicho no es no es bacán tener una idea cualquiera puede tener una idea al final de cuentas pero lo importante es que esa idea perdure en el tiempo o sea no saco nada teniendo ahorita una idea un plan haciendo una cosa que solo dure este rato y tope las cosas deben perdurar el paso del tiempo y las funciones de las personas entonces hicimos durante algunos años el Radio Taco y de hecho después de algunos años le cambiamos a un formato un poco distinto que se llamaba el Taco Supremo y lo realizamos algunas veces y ese también está un poco en stand by a ver si es que en algún rato lo retomamos a ver si es que hay interés de las personas si les parece algo chévere pues son de ese tipo de cosas que podríamos volver a hacerlo y les cuento solo para terminar el tema del Radio Taco es que yo pensaba ¿qué podemos dar de premios? siempre los premios damos en nuestras actividades son productos de los auspiciantes las personas que forman parte de las convenciones de Ichiban que participan con sus negocios con sus locales ellos colaboran con productos y esos son los productos que nosotros entregamos a los participantes de los distintos concursos que hacemos cuando tenemos algún concurso que implica dinero en efectivo u otro tipo de cosas ahí se maneja distinto pero hagan esa idea de que los premios son justamente de las tiendas de las entidades a las que ustedes van y les compran las cosas y eso me lleva a una reflexión haciendo un paréntesis en la cual siempre 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 tienen que pensarlo un poco mejor cuando se habla acerca del tema de premios yo he escuchado durante muchos años que hay gente que a veces hay gente que le gusta full y que está contenta porque puede ganar premios sin haber participado o sea de hecho mayor cosa porque las inscripciones de nuestros concursos son gratuitas así como hay gente que no está muy contenta siempre hay gente que se queja pero y que dice así como no si las cosas que de Ichiban son malas en esto de los premios y yo es o sea hay que ser claros no es que son las cosas nuestras nosotros no somos una empresa ni un negocio ni vendemos nada las cosas de las cuales a veces la gente se queja son los mismos productos de las tiendas entonces muchas personas que se quejan y que hablan mal de este tipo de cosas son los que organizan otras actividades son los que hacen otros concursos los que hacen otros festivales otros eventos y las personas que forman parte también de estos eventos de estos movimientos en otros lados son los mismos auspiciantes de ustedes en ese caso lo que están es hablando mal de sus mismos auspiciantes de las mismas personas que colaboran con ustedes entonces si hay que pensarle bien porque no es mucho no es verdad eso o sea que ya pues aquí lo que estamos dando es lo nuestro no es así y más bien son justo las cosas la mercadería los productos de muchas tiendas de muchas personas que aquí apoyan muchos eventos mucho del movimiento y ya pues es un poco escupirle al cielo eso queda de reflexión de que no hay que hacer eso pero bueno eso me lleva al punto yo quería dar de premio un trofeo un trofeo para el rey Otago y pensaba ¿qué podemos hacer de premio? entonces ahí digo ya acá ¿qué tal si el premio hagamos demos al ganador la trifuerza una trifuerza así de de trofeo pero no es que eso consigues en algún lado ni puedes comprar ni no es que había entonces lo que hice fue contactar a un amigo mío que es artista y le mandé a hacer los moldes para que haga justamente unos premios unas trifuerzas y unos materiales súper chéveres y de hecho se hicimos mandamos a hacer moldes se hicieron la trifuerza de unas en unos materiales aniñados me acuerdo que tocó mi panartista le tocó mandarse a correr de afuera y se hizo era una cosa especial era algo que no es que había ni vas a conseguir en ningún lado y lo hicimos con placas era algo súper chévere que de hecho costó bastante dinero y yo era así como qué bacán o sea esto es un es algo que no vas a conseguir en ningún lado y total cuando ya hicimos el concurso y tuvimos los ganadores se entregaron los premios y también entregamos todos los los profeos y las cosas o sea había gente de nuevo había gente que estaba full contenta había gente que estaba full como que no le gustaba y ya pues eso sí no sé no 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 me gustó mucho porque en serio es como que la noción nuestra es procurar hacer algo pleno y nos esforzamos en eso en lo cual se invierte tiempo recursos ganas o sea se hacen cosas justo con el afán de que sea algo bacán para los demás pero si no es tan bien valorado entonces o sea es como y bueno ¿para qué haces? si la gente no lo va a aceptar tanto entonces de gana entonces esa fue la anécdota con el tema del trofeo me acuerdo que hicimos y que a mí a lo personal me parecía súper chévere me hubiera gustado poder hacer full más y entregar así a un montón de gente pero bueno eso fue un poco en cambio en este tema del 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 rey ataque que como les digo evolucionó y se convirtió en el otaku supremo y era un concurso que de hecho ya dejó de ser un evento y se convirtió en una en una sub-evento dentro de nuestras convenciones entonces lo hicimos igual durante algunos años categorías hombres, mujeres y era algo algo chévere donde se procuraba hacer distintas cosas como les comentaba nuestra noción no es solo ser otaku bien otaku que solo veo anime sino de que puedas un poco de todo entonces también puedas hacer bien videojuegos a jugarlo también te des para el canto que no le tengas miedo que si te toca hacerle a la kpop un chance dale pues loco si quieres saber algo de cómic pues también algo has de saber o sea puedes tener variedad de cosas entonces eso es un poco la temática en general de lo que han sido los pequeños y algunos grandes eventos sub-eventos cadenitas de cosas que hemos realizado durante los años y como surgieron a cuáles se les ha dado continuidad a cuáles todavía pueden estar un poco en stand-by pero háganse la idea que cualquier cosa que hacemos depende netamente de ustedes de la respuesta de ustedes del interés de ustedes si es que es algo que ustedes se sienten identificados les gusta y lo apoyan o sea de ley eso nos motiva a nosotros para seguir haciendo cosas así pero si es que no hay tanto pegue no tiene sentido hacer algo que tal vez no va a funcionar mucho pero en el final de cuentas lo importante siempre es probar cosas hay que probar y ver qué sale a veces pueden pasar cosas chéveres otras veces quedan cosas para las anécdotas entonces siempre hay alguna cosita que contar en este rato voy a leer un poquito algunos mensajes que nos han dejado para irles contestando y y ya no quedarme solo en contarles las anécdotas parte de esto es conversar entre nosotros ahí dice una de las preguntas cuando iniciaste el Ichiban empezaste solo y si no empezaste solo cómo te organizaste con tus compañeros es que Ichiban empezó por un grupo de personas que se reunieron para darle inicio a todo a este club como tal entonces nadie nunca ha estado realmente solo no es una persona solo contra el mundo y para igual las anécdotas Ichiban ha tenido distintos tiempos distintos años distintas generaciones hubo momentos en los cuales había la cantidad de gente que formaba parte del club Ichiban yo recuerdo que hubo un tiempo en que eran como 98 personas lo cual era una locura son 98 personas pero la realidad era que claro de esas 98 personas las que en serio hacían algo para lograr alcanzar de alguna manera los objetivos de Ichiban no sé fuera tres entonces había un serio problema de desequilibrio e igual ha habido épocas en las que el club no sé tres personas o sea es así es la vida es la realidad hay épocas como decía súper buenas hay épocas súper malas pero yo nunca desde que estoy en Ichiban he estado realmente solo para poder lograr las cosas los éxitos incluso los fracasos no son de uno no es que soy yo logrando cosas somos todos es un montón de gente metiéndole ganas de esfuerzo Ichiban o sea para que se hagan una noción en la actualidad no sé debemos ser unas 40 personas por ahí y hay de todo hay muy poca gente que realmente son adolescentes la mayoría es gente grande universitaria hay muchos que ya son magisters hay doble magisters hay ingenieros hay abogados abogados con doble magister afuera hay de todo hay gente preparada hay artistas hay estudiantes y el esfuerzo de todos es el que nos lleva a lograr las cosas y sobre todo yo tengo gratitud a todo esto porque es un esfuerzo real o sea en el cual las personas como les decía no somos una empresa esto no es un negocio y aquí toma tu sueldo y cosas así o sea todo se hace en serio porque queremos y porque le tenemos estima y si es que no le tienes estima pues este no es tu sitio hay que ponerle respeto y virtud a la gente que te ha ayudado a lograr hacer las cosas voy a ir poniendo otra pregunta dice ¿cómo puedes organizar las diversas actividades de una manera eficiente sin encargarte todo tú solo? hay una cosa que yo llamo el síndrome del hombre orquesta el cual es cuando una persona quiere hacer absolutamente todo porque cree que él debe hacer todo y si es que él no hace los demás van a hacer mal entonces el síndrome del hombre orquesta es un grave y ha pasado a mí me ha pasado alguna vez también pero es importante darte cuenta de que a veces no puedes hacer todo vos y nadie nadie solo es más fuerte que todos en conjunto eso es imposible entonces siempre es mejor saber identificar las habilidades que tienen otras personas para lograr hacer cosas les hago un ejemplo estamos haciendo un nuevo contenido en nuestro canal de YouTube dense una vuelta está chévere tenemos videos y distintas cosas en nuestras distintas redes sociales entonces en YouTube estamos subiendo contenido estamos haciendo reseñas al momento sobre distintos animes y por ejemplo yo tenía una reseña mía propia que no el rato de hacerla de grabarla no me quedaba bien me quedaba extraño no sé por qué no pegaba la grabación mía entonces a pesar de hacer mi reseña y toda la cosa que yo la tenía publicada de hecho con el texto original en una revista fue como no si es que yo no pego en esto no hay que ser necio entonces otra persona con mucha más habilidad que yo es la que grabó el audio para el video y claro quedó full mejor de lo que hubiera sido entonces de eso se trata o sea de saber dar un paso al costado cuando sabes que puedes hacer algo mucho mejor porque a la final de cuentas las personas que van a recibir eso son ustedes y tiene que ser algo chévere para ustedes no se trata algo del ego ni de cuál tiene el evento más grande ni cuál tiene el club más bonito ni cuál tiene los más invitados no se trata de eso hay que hacer las cosas porque uno disfruta para que todos los demás también puedan sentirse a gusto y apoyarse a las personas que te pueden dar una mano para que las cosas salgan mucho mejor a ver otra pregunta ¿crees que se pueda retomar el cosplay más a nivel internacional? porque actualmente varios eventos promocionan cosplay pero no lo son realmente sí no no sé cómo esté el tema del cosplay actualmente a un nivel real internacional o sea real a mí hace algunos años me ofrecieron proyectos de hacer cosas de temas de cosplay a nivel internacional pero eran por ejemplo cosas con Colombia había unas de Perú unas de Venezuela me acuerdo pero no no prosperaron mucho porque eran un poco cosas medias como sobre la marcha no estaba como muy no era algo como muy reconocido muy establecido y no preferíamos más bien la noción esta que igual les he contado en algunos videos que es es mejor siempre empezar como desde adentro para proyectarse hacia afuera entonces es súper chévere las cosas que pueden hacer a nivel internacional o los artistas que hay a nivel internacional pero nunca hay que descuidar las cosas de aquí adentro las personas lo primero deberíamos ser nosotros mismos ayudarnos entre nosotros nos fomentamos nosotros mismos y nosotros llegar a ese nivel de internacionalidad por así decirlo entonces en la actualidad nos centramos mucho en más bien ver hacia adentro apoyar primero las cosas nuestras tratar de movernos por ahí y centrarnos bastante en eso si es que en algún momento las circunstancias son adecuadas y se pueden volver a revisar cosas con alcances internacionales que sean válidos que sean serios me parecería súper chévere y siempre las ideas están ahí todo es válido me hace otra pregunta es ¿cómo organizas los concursos? los concursos depende de qué concursos pero bueno en el tema de por ejemplo cuando se organiza un concurso lo importante siempre es tener claridad de transparencia y eso nosotros lo aprendimos con el paso de los tiempos cuando hacíamos las cosas al inicio no es que teníamos muy claro cómo se hacen las cosas porque como les contaba en videos anteriores no es que teníamos una no sé otros manes a quienes estarles copiando viendo qué hacer o sea no había tenemos que nosotros estar pensando mismo bueno y ahora cómo se hace y cómo se promociona y cómo se desarrolla y quién evalúa pasamos de todo desde por ejemplo la época en que el público mismo decidía a los ganadores hasta la época en que eso no funciona mejor hay que tener jueces como tal ah muy bien entonces tienes jueces tenemos que tener jueces con reconocimiento de distintos medios no siempre vinculados a Ichiban que eso es indispensable para que haya diversidad para que si la gente coge y se queja y dice ah no ganó el pana del fulano de tal no ñaño aquí hay tres personas este man ni le conozco pero es alguien importante en todo esto esta persona trabaja en otras áreas puede ser actuación puede ser no sé lo que sea refiriéndome por ejemplo al Cosby y una persona esta persona es representante de Ichiban porque conoce el formato y las cosas la trayectoria que estamos haciendo entonces entre las tres se saca algo si es que alguien gana o sea gana porque hay una decisión de tres personas que de distintos criterios y distintos orígenes por así decirlo entonces igual al final de cuentas nunca puedes tenerle feliz a todo el mundo y siempre va a haber gente que no por más que muestres que haces de tal o cual manera hay gente que se toma las cosas muy a pecho o cree otras cosas o a veces le avisan no más cosas que no son verdad eso también es muy común hay un montón de gente que piensa que para formar parte de Ichiban tienes que pagar dinero o dar cosas lo cual es mentira lo único que tienes que hacer para ser parte de Ichiban es asomarte cuando tenemos reuniones nada más no es nada de eso eso es mito urbano y lo hacían creo en un tiempo al inicio cuando me acuerdo yo no era presidente entonces no era tanto así de ahí por ejemplo en cambio en el tema de esto de las personas que se quejan lo importante es eso tener como las reglas medias claras poder mostrar y a pesar de eso a veces puedes tener problemas así son las cosas la realidad a veces puedes hacer por más bien que hagas las cosas de algún rato te puedes jalar en algo puede algo serigmar y en ese caso lo que toca es tratar de ver cómo corregir pensar lo futuro solucionarlo y aprender de los errores hoy viendo otra pregunta tú crees que seas un mentor para los integrantes de Lichigan y no sé no sé si yo puedo considerarlo un mentor lo que yo soy yo soy el presidente de Lichigan y ya no creo que tengo el título que les vengo diciendo desde hace full esto que hay un montón de gente que se cree el mesías otaku que cree que todo lo que dice y lo que hace y lo que ha promulgado y son la voz de la verdad y ahí como club lo que procuramos es llevarnos bien trabajar bien ser serios ser respetuosos y fomentar no solo las cosas que nos vuelven otaku sino las cosas que tal vez también nos vuelven seres humanos que eso creo que es la gran diferencia de Lichigan con el resto y es que nosotros nos enfocamos mucho en también eso o sea es bacán que todo esto nos guste y es bacán que puedes llegar a ser fuñoño y seas súper bueno en juegos y hayas visto un millón de animes pero yo vengo de una generación en la cual yo me di cuenta o sea de que eso no sirve de nada loco si vos no te graduas de la universidad o sea si es que te vives jalando los niveles uno tras otro o si es que no sé si estás en el colegio arrastrando la de líos como qué o sea tiene que haber un equilibrio entre también o sea las cosas que nos gustan nos apasionan tienen nuestras responsabilidades es así de sencillo entonces siempre es importante ser responsables en las distintas áreas que nos tocan y una de esas es el ser y otra de esas es todas las otras cosas que lo llevan tu vida tus estudios tu familia tu trabajo tu forma de ser a ver qué más me dicen ¿tienen alguna videoteca de los primeros eventos dichino? hay bastantes videos de nuestro canal de youtube de los justo de los primeros de los primeros eventos igual en el facebook tenemos bastantes galerías de fotos con los primeros eventos no los más antiguos porque algunas cosas difíciles conseguir y hay y hay alguna información también en nuestra página web dichivan.com.es les hacen una vuelta y ahí también hay algunas cosas de las más antiguas ahí se puede ver o sea todo un poco lo que les estoy contando ahora más anecdótico y ahí se puede ver un poco más formal hay distinta información tal vez dichivan podría enseñar a las personas a hacer un buen cosplay mediante un video sí, sí, sería chévere estamos pensando en cómo estamos generando esto de movimiento y contenido en las redes y tal vez también ver otro tipo de actividades a futuro de cosas que les podría ser interesantes para ustedes entonces temas de cosplay temas de dibujo de animación hay cosas que se podrían hacer y serían interesantes cómo podemos crecer en el mundo del entretenimiento cómo podemos crecer no, no, no cacho bien a qué te refieres con esta cómo podemos crecer en el mundo del entretenimiento o sea depende de qué quieras en el mundo del entretenimiento si quieres ser un fanático si quieres vivir de esto si quieres ser un profesional de esto si quieres tomar un negocio no tengo idea pero o sea crecer en este aspecto yo creo que lo más importante sería que crezcamos individualmente como individuos en las cosas que nos gustan y como les decía antes de nuestra responsabilidad y eso nos va a llevar a que colectivamente podamos hacer mejores cosas además por ejemplo Ichiban puede hacer algunas cosas en base a su experiencia a las vivencias que hemos tenido pero también full al nivel de profesionalismo que tienen las personas que forman parte del club entonces todo eso siempre es humano dice el año pasado participó uno de los eventos de Ichiban este año había planeado presentación de Spider-Verse espero que en algún momento se pueda realizar una presentación grupal en ese evento si, si totalmente o sea la idea a futuro es que cuando las cosas estén un poco más normales poder hacer una convención donde nos topemos todos como en los viejos tiempos y ahí hacer todo lo que está pendiente con cursos actividades los chicos que se inscribieron para K-pop para cosplay para karaoke o sea ahí los esperamos así de ley y hasta eso estamos aquí en las redes pueden vernos en el Twitter en el Facebook en el Instagram tenemos distintas cosas en distintos lados para mantenernos como medios en contacto ¿Volverán a tener su programa de TV? no creo difícil si es que alguien nos propone podríamos pensarle a ver si es que se puede hacer algo pero o sea no sé en la actualidad la televisión está re muerta la de YouTube es todo no sé es un tiempo triste porque yo soy de una generación que ha crecido con la televisión entonces para mí la tele es mi segunda madre por poco pues no sé pero si es que hubiera una propuesta que sea interesante sería bacán pero hasta eso lo que estamos haciendo justamente algo similar es nuestro canal de YouTube es una vuelta ahí hay full cosas chéveres pueden ver eventos antiguos pueden ver cosas reseñas medias medias pros de las cosas que hicimos videos muy amateurs de los primeros eventos de las primeras cosas y los reportajes que estamos haciendo especiales y tenemos bastante contenido planificado para ir haciendo de aquí o sea de largo la idea es no descuidarnos en las actividades que hacemos justamente para ustedes deberían hacer speedruns con banda en vivo tocando el soundtrack del videojuego como hace la banda de o sea hemos tenido torneos concursos de speedruns de videojuegos de algunos más que nada retros como el apoyo de nuestros panas de los retro gamers club así entonces hemos hecho cosas chéveres en ese aspecto de ahí así como no sé como una banda en vivo no sé suena un poco difícil porque las bandas ya es otro tema pero bueno en todo caso ideas y cosas siempre están bien y más bien gracias por las sugerencias ¿cuándo se va a realizar el próximo evento? en el próximo evento estamos a la espera de cuando las cosas se normalicen no depende de nosotros sino netamente de las autoridades de las medidas que se tomen tanto a nivel local como nacional de las resoluciones que también que tome la misma universidad católica que tomemos nosotros como Ichiban pero nuestro objetivo es que ni bien las cosas estén mejor poder hacerlo poder hacerlo lo más pronto porque la idea es no descuidar todo esto hay distintas formas de estar en contacto una es esta pero otra también es siempre en las convenciones no descuidar no descuidar si es que tenemos algún mensaje más para conversar a ver mi panel Oscar ha estado aquí Oscar Suño mi panel coleccionático perdón loco no te vi ahorita se te mandó un saludote bro una biblioteca chichin chichin déjenme ver si tengo más mensajes y que les vamos contestando ahorita había proyecciones en la cap ya, creo que estamos un poco en todo con el tema de las de las preguntas y respuestas lo que les estoy contando todo en general es una noción real y vivencial de todo lo que hemos hecho todo esto ha pasado durante un full año, un montón de personas han participado en esto todos ustedes que han asistido a los eventos han formado parte de esto y nosotros siempre nos tenemos la manera real de poder explicar cuán agradecidos estamos el hecho de que ustedes formen parte de esto nosotros formamos una parte en la cual estamos pensando, organizando, planificando y otra en la cual bueno ya hacemos algo y tiene que haber resultados y tiene que haber un disfrute de esto y es bacán que sea de la parte de ustedes que ustedes lo disfruten que ustedes lo realicen que entre todos logremos hacer algo un poco más grande y eso nos lleva incluso a como ustedes participan en nuestros eventos en nuestras convenciones así como también participan ahorita escribiéndonos o mandándonos mensajes entonces les agradezco full por eso por las buenas ondas los saludos perdón a los que no les pude mandar ahí un montón de saluditos pero la idea es que en los siguientes de ley estoy un poco más pendiente para mandarles ahí sus respuestas sus mensajes y de aquí hemos de topar la próxima semana el próximo sábado igual a las 8 de la noche hemos de tener nuestro siguiente en vivo ahí vamos a hablar en cambio sobre un tema que nos han pedido algunas ocasiones que es las anécdotas las historias con los invitados internacionales hemos tenido algunos invitados internacionales durante los años y hay también algunas cosas chéveres que poder compartir justo con una noción un poco más internacional y sobre todo una que no es tan abierta al público en general o sea son experiencias que se tienen justo en el nivel de nosotros de compartir con los distintos invitados tanto locales como internacionales no se olviden que siempre es importante también tener en cuenta a los artistas de aquí mismo bueno chicos eso es todo me voy despidiendo el día lunes vamos a tener un nuevo video en nuestro canal de youtube igual en el facebook porfa si pueden darse una vuelta por ahí va a estar chévere el próximo viernes también vamos a tener un nuevo video en nuestros en nuestros canales y el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar me despido con todos y como ya me pidieron creo que voy a ser oficiales nos vemos la próxima y Dios, Patria e Ichiba hasta luego